¿Qué hay de esa posibilidad de tener un huracán en las próximas jornadas en el Golfo de México? Pues yo le cuento, en el Caribe Occidental, el Centro Nacional de Huracanes está monitoreando esa zona que tiene un 70% de posibilidades de que se llegue a formar un sistema tropical en las próximas jornadas. Estamos hablando en la jornada de domingo y bueno, el pronóstico de cara a los próximos siete días marca que si hay desarrollo lo hará en el Golfo de México. Y además, vean esto, es un pronóstico de rotación en la atmósfera para el día 24, o sea, para el próximo martes, justo ahí en el Caribe Occidental, pudiéramos tener algo rotando, algo moviéndose que se va a desplazar hacia el Golfo de México. Y como les decía, regresa al escenario la posibilidad de tener un sistema tropical justo entrando al sur de Estados Unidos. Y además, tenemos que hablar de esa otra área de interés al sur de México que pudiera estar desarrollándose en una depresión tropical, tormenta tropical en los próximos siete días. Toca estar atentos a los pronósticos.